están todas ocupadas por silice de su venosa. También podría ser, por ejemplo, un aguijón que salga hacia arriba y entonces le pongo el nombre de aguijón o tricoma y vamos a poner los nombres. Vamos a hacer acá, como dice Valeria. Fíjense, voy a poner acá, oro, o fíjolo, células acompañantes. Acá no tengo duda, en el del hipotiledón yo podía, si quería, hacerle células acompañantes o lo podía dejar sin células acompañantes. Acá no, porque acá sí o sí tiene células acompañantes. Tiene dos. ¿Bien? Y las células oclusivas. Después voy a marcar las células típicas largas y las células típicas cortas. Entonces, ¿puede haber silicias? ¿Puede haber su venosa? Bueno, quizás cuando hice preparado no sacó ninguna silicia, ninguna su venosa, ningún aguijón. Pero, a ver, cuando les pedimos que dibujen un epidermis de gramíneas, los estomas sí tienen que estar, ¿está bien? Y las células típicas cortas y las células típicas largas también, porque normalmente entre los estomas están las típicas cortas y a los costados están las típicas largas. ¿Cuáles pueden? Que seguramente no las vamos a encontrar en una vista superficial. Las buliformes, porque las buliformes solamente se pueden ver en corte transversal, porque tienen ese mayor volumen hacia abajo, hacia adentro de la hoja. Entonces, si yo las miro acá, no va a pasar diferente a una célula más pequeña, como las silicia, las uberosas, pero no las voy a poder identificar demasiado. Entonces, con esto yo tendría un epidermis de gramíneas, aunque falten las buliformes, no habría problema. ¿Podría marcar? Sí. ¿Qué pasa con la cutícula? Bien. En el caso de las gramíneas, la cutícula, normalmente, sobre todo si son unas C4, se ven en corte transversal. O sea, en corte, en vista superficial, la cutícula, tampoco la voy a poder observar, si es más gruesa, eso para cualquier hoja. La cutícula no la puedo observar en vista superficial. En ese caso, tengo que tener el corte transversal. Y, de acuerdo a eso, es un buen indicativo la cutícula, porque yo podría estar también definiendo si esa hoja es originaria de un ambiente con mayor adaptación a la falta de agua, en ese caso va a ser más gruesa, para evitar la deshidratación, o de un clima mesofítico, como podría haber sido la epidermis que nosotros dibujamos. Ah, que no la dibujamos en corte transversal, en el pedacito de células. Perdón, ahí me olvidé. Bueno, lo que sí me gustaría marcar acá es cuál es el estoma. Una cosa es el estoma, ¿sí? Que está formado por las dos células oclusivas y de los tíodos. Células oclusivas del estoma. ¿Por qué? Porque a veces, algunos, no son muchos, pero las oclusivas marcan, dibujan el estoma y ponen el estoma, y nada más. No, el estoma está formado por las dos células oclusivas, y esas células tienen su nombre. Justamente, si son oclusivas, no se llaman estomas. Dos células oclusivas forman el estoma, junto con el poro. Y las células acompañantes, sí, en este caso están presentes, forman con las oclusivas el aparato estomático. Es como que ya es otra cosa, pero bueno, al menos me conformo con que el tema de estomas formado por dos células oclusivas y el poro. Y si viera hacia abajo, en el corte transversal, la cámara sube estomática, que también forma parte del estoma, lo que pasa es que en vista superficial no lo puedo ver. Vamos un poquito más adelante, y si a esta hoja yo le hiciera un corte transversal... transversal... Sara, sí. Antes de borrar, piden que saques una foto. Sí, sí, sí. Sácame las hojitas para que no... o para el tuyo. Si tuviera que hacer un corte transversal de esta hoja, no podría tener cualquier tipo de hoja, porque estoy hablando de una gramínea, no me puedo olvidar de eso. Entonces, si tuviera que hacer un corte transversal y dibujarlo, yo me tengo que enfocar en dos estructuras posibles. ¿Cuáles son esas dos estructuras posibles? ¿Una hoja panicoide o una hoja tipo festucoide? No puedo tener otra cosa. ¿Está bien? Para lo que nosotros hemos visto en morfología, porque por ahí van a tomar un libro y van a ver que hay algunas alternativas. Bueno, esas no las vamos a ver, porque no, no, ya no podemos. Entonces, simplemente las dos más comunes. Festucoide y panicoide. ¿Está bien? es lo que vimos en el último teórico. Y que son muy importantes porque justamente pertenecen a los cultivos. Algunos, como el maíz, están dentro de un grupo, otros, como los cereales bimbianos, están dentro del otro grupo. Así que es importante dibujar. ¿Podrías marcarle a los chicos de dónde salen los macoyos? Sí, bueno, ahí lo marco. Eso va a quedar para deber de ustedes, ¿está bien? El tipo de hoja que puede ser esta gramínea. Lo tienen que dibujar de la misma manera como les mostré para dicotiledonia. ¿Está bien? Bueno, antes de pasar a Rosana, que les va a mostrar ahí los tipos de hoja, ¿o quieren que los dibuje ahora? Los dejamos, porque no vamos a tener tiempo. Valeria, Juan, ¿qué cosas hará? El corte transversal de la hoja de gramínea. Me parece que si nos va a ir el tiempo, no vamos a llegar a mostrar los cortes transversales. Está bien, está bien. Supónganse, entonces, vamos con lo que me pedía Valeria, que esta planta me tiene que la gramínea tenga macollo. Bueno, entonces yo tengo que buscar en mi cabeza qué era un macollo. Y tengo que tener claro que un macollo era una rama, lateral que sale de la planta madre y que en algún momento si la planta madre desaparece, muere, ese macollo puede seguir sobreviviendo. A ver, para que pueda seguir sobreviviendo, tiene que tener sus propias raíces para que pueda seguir alimentándose y haciendo la fotosíntesis como cualquier planta. Entonces, no puedo dibujar un macollo acá arriba. No puedo dibujar un macollo acá arriba porque jamás va a echar las raíces para llegar hasta el sustrato. Entonces, el macollo sí o sí tiene que salir de los nudos basales. Supónganse, vamos a hacer un entrenudo cortito para que me quede acá un nudo. Acá va a haber una hoja, como dije anteriormente, la hoja nace, no, va a tener que salir para el otro lado porque es una fila taxis. Ahí. Esta es una hoja muy cortita, la pusimos ahora, no existía, por eso nos ha quedado así. Nace acá, en este nudo, lo vamos a llamar el nudo cero, ¿está bien? Y esta es la hoja cero. Esta es la hoja cero. De esa hoja cero había una yema en su axila, acá, en este nudo cero. De ese nudo cero sale el macollo. Voy a tener que cortar acá un poco de este, voy a poner acá el uno. Va a salir un macollo que es una rama que sigue el mismo patrón que el eje principal, con nudos, entre nudos, hojas y yemas. Las yemas las voy a dibujar en negro. Ese macollo sigue creciendo y a su vez, como está muy basal, puede desarrollar de la base raíces que se van a mezclar con las raíces de la planta madre. Pero si esta planta madre muere, ese macollo es capaz de sobrevivir. ¿Por qué? Porque esa rama enraiza acá en la misma zona donde está el sistema radical de la planta madre. y por eso es que recibe el nombre de macollo porque es una rama que puede llegar a sobrevivir si la planta madre muere. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta de ese macollo? Que es una rama, va a salir el mismo patrón del tallo principal, va a salir de una yema que esté en un nudo basal. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta para el macollo. ¿Dónde lo voy a dibujar? Al ras del suelo para que pueda alargar las raíces y pueda enraizar y llegar a sobrevivir. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Puede tener inflorescencia ese macollo? Sí, puede llegar a crecer y puede dar inflorescencia en sorbo de galipo normalmente pasa eso. Por eso es tan invasivo las malezas cuando alargan esos macollos en la base después la puede matar la planta madre pero aparte de tener rizoma que vuelven a salir nuevas plantas los macollos también se convierten en nuevas plantas que pueden sobrevivir. Sarita, para agregar bueno, eso es una estructura que se repite mucho en los cereales de invierno y que más macollos tienen, más espigas va a tener más rendidora va a serle el cultivo. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Si no, ¿sigue Rosana? No, profe. Rosana, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ahora voy a compartir entonces el atlas para que podamos ver algunos cortes de hoja. Bueno. ¿Están viendo el atlas? Sí, 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 profesor. Sí, sí, bien. Bueno, acá estamos en el capítulo de hoja donde hay en general todos cortes transversales de hoja y vamos a analizar esto que Sara recién les estaba dibujando, distintos tipos de hoja en relación al ambiente. Por ejemplo, esta que tienen acá es la hoja de abelia. no sé si conocen la planta pero es una planta ornamental que es muy utilizada en la zona, tiene unas florcitas blancas que si se van al capítulo de especies la pueden llegar a ver. Cuando tomamos una hoja y la cortamos transversalmente y la vemos de frente se ve esto que está acá. ¿sí? Entonces, rápidamente podemos identificar las distintas zonas de esta hoja cuando la analizamos como órgano. Ya en 10x fíjense que acá lo estaríamos observando en 10x que por los 10x de los oculares se hace un ambiente un aumento de 100. Rápidamente podemos identificar la zona del epidermis de arriba y de abajo que recién Sara les decía que el epidermis superior es la que se llama epidermis adaxial la epidermis de abajo o inferior es la que toma el nombre de epidermis adaxial ¿sí? Ese epidermis si la pudiéramos ver en vista superficial sería exactamente igual a la que Sara dibujó en el primer ejemplo de dicotiledonia o sea Rosana disculpame un ratito ¿lo podrías poner en nuestra vista para que se vea más grande? porque se ve como más chiquito se ve muy chiquito bueno vamos a tratar ahí se ve más grande ahí se ve más grande pero se ve la mitad de la pan ahí ahí está ahí ahí estamos ahí sí se me fue para la otra parte no te vayas les decía que este epidermis tanto la de arriba como la de abajo si la pudiéramos ver desde arriba veríamos la vista superficial que les dibujó Sara con esos estomas conoclusivas en forma de riñón desordenados acá no se ven tricomas pero si fuese otra especie podrían aparecer los tricomas y la cutícula que en este caso sería muy finita y es la que se deposita encima de todas estas células epidérmicas esa cutícula que en una vista superficial como es transparente no se ve ¿sí? probablemente estas sean todas células típicas luego entre las dos epidermis ya se ve toda la zona que se denomina mesófilo ¿sí? ese mesófilo en las alas o sea en las partes laterales al asesillo central ese mesófilo vemos que está formado en primer lugar por este tejido que ya podemos ver aunque sea a 10 por que es un clorenquima y ese clorenquima está formado por células alargadas mucho más compactas que se disponen una al lado de la otra fíjense que en esta especie tenemos dos capas de clorenquima en empalizada o sea que no necesariamente para que sea dorsi ventral tiene que tener una capa de clorenquima en empalizada eso depende de la especie generalmente son unas pocas capas de clorenquima en empalizada y luego fíjense la diferencia que tiene con respecto a la forma de estas otras células que también tienen cloroplastos pero que son más redondeadas más lobuladas y dejan grandes espacios intercelulares esto es lo que se llama clorenquima esponjoso ¿sí? entonces en este caso en la parte de las alas ese mesófilo estaría formado por clorenquima empalizada y clorenquima esponjoso hacia la otra cara es la típica estructura dorsi ventral que se asocia con un ambiente mesofítico en la zona del asesillo vemos acá este sector que estaría formado por un colénquima angular es el tejido de sostén que les decía Sara también asociado a los asesillos vasculares y luego el asesillo que forma parte del sistema vascular fíjense acá va acá abajo antes de pasar al asesillo que se ve bien la presencia de ese colénquima angular también puede haber un poquito de parenquima incoloro y depende de la especie también pueden llegar a aparecer fibras de la esclerénquima como tejido de sostén en ese caso serían fibras extrasilemáticas y luego el asesillo vascular que en este caso es un asesillo vascular central ya se los voy a mostrar a menor aumento para que se note bien que es el central y que está formado por floema en este caso y silema siempre la ubicación del silema en el caso de que sea un asesillo vascular va a indicar hacia dónde está la cara adaxial y la cara abaxial si tenemos el silema acá esta es la cara o epidermis adaxial o superior y el floema al estar para este lado indica que esto es la epidermis abaxial o inferior entonces vamos a meternos un poquito más en detalle acá ya tenemos un aumento de 20 por donde vemos bien la formita de estas células en empalizada donde se ven todos estos circulitos verdes en el interior y corresponden a los cloroplastos no es que el clorénquima en empalizada no tenga espacios intercelulares porque como se puede observar acá si los tiene lo que sucede es que por ahí aparecen huecos más grandes en el clorénquima esponjoso el esponjoso también sigue siendo un clorénquima por lo tanto adentro en el interior de esas células también encontramos cloroplastos acá está el epidermis adaxial probablemente esta estructura sea un estoma que no está agarrado justo transversalmente como para que podamos identificar las oclusivas tal vez lo esté agarrando longitudinalmente por eso se ve así y acá en el epidermis adaxial acá si vemos un estoma que lo encontramos bien cortado transversalmente donde se puede ver la cámara subestomática y las dos oclusivas en este corte transversal es difícil determinar si este estoma tiene células acompañantes o no porque en corte transversal las células acompañantes generalmente tienen la misma forma que las células típicas entonces sería muy arriesgado de decir que estas son células acompañantes normalmente eso se determina en una vista superficial fíjense el tamaño de este as vascular con respecto al que les mostraba recién ¿sí? es mucho más chiquito esto corresponde a un as vascular lateral recuerden que esto es una discotiledonia y por lo tanto vamos a tener a simple vista vamos a poder identificar una nervadura central que corresponde al as vascular central de mayor tamaño y luego de ahí parten todas las ramificaciones en forma de red formando esa venación reticulada que hablábamos al principio y esas venas o nervaduras cada vez son más chiquitas por eso es que encontramos estos ases vasculares laterales muchos más pequeños incluso estos también corresponden a ases vasculares ¿está claro? ¿quieren preguntar algo con respecto a una hoja dorsi-ventral? les quiero mostrar que también este sería el extremo de la hoja donde se pueden ver bien también la diferencia entre el parénquimen empalizada o clorénquimen empalizada y el esponjoso todo esto que está acá más teñido habitualmente es transparente la cutícula es transparente nosotros acá cuando cortamos lo estamos teñiendo con un colorante especial bueno esto es lo que les quería mostrar fíjense que se hacen clic acá que dice parénquime esponjoso acá quedó un error así que tengan en cuenta esto este nombre debería estar acá abajo para que no se confundan en el momento que vayan a estudiar podemos también mirar en detalle el silema este era el asesillo central fíjense que el asesillo central puede llegar a tener cierto crecimiento secundario y acá se ve con los miembros de vaso todos ordenaditos en hilera en gran cantidad se puede llegar a apreciar un poquito de cambio y acá en detalle el floema que también es secundario y este sería el floema primario en el caso del floema secundario que todavía no lo habíamos visto en la clase de consulta anterior porque todavía no habíamos tenido el teórico fíjense que son células mucho más chiquitas que con respecto al silema y de paredes mucho más finas porque el floema en general presenta paredes primarias a diferencia del silema que presenta paredes secundarias si entramos en el detalle mínimo podríamos ver estas células un poquito más grandes que corresponderían a los miembros del tubo criboso y las más chiquitas que generalmente se les llega a ver el núcleo que probablemente sean sus células acompañantes ¿alguna duda hasta acá? No profe bien vamos a comparar esto con la hoja de eucalipto que sería esta que está acá y acá vemos que la estructura es completamente diferente acá ya vemos una cutícula sobre el epidermis que es mucho más gruesa eso ya nos tiene que estar dando la pauta de que probablemente esta hoja pertenezca a un ambiente serofítico o sea seco con menor disponibilidad de agua en el ambiente todo esto sería la epidermis adaxial fíjense que acá se ve muy bien el estoma con las dos células oclusivas con una cámara subestomática sí y no sé podríamos decir que probablemente estas puedan llegar a ser células acompañantes pero recuerden que no vamos a tener la certeza hasta que veamos este epidermis en vista superficial esta vista en la vista superficial deberíamos esperar una estructura muy similar también a la que dibujó Sara en el primer ejemplo o sea estomas con oclusivas de forma de riñón todos desordenados sí y acá no se ven tricomas pero si fuiste otra especie podría llegar a tener tricomas tanto glandulares como no glandulares por debajo de ese epidermis en el mesófilo también podemos distinguir este clorenquimen empalizada con estas células largas llenas de cloroplastos sí algunos espacios intercelulares pero no tantos como en el clorenquime esponjoso esta estructura que se ve acá muy grande corresponde a una estructura secretora sí en este caso es una cavidad secretora de aceites esenciales los aceites esenciales generalmente son los que dan el aroma el olor que en este caso es el típico olor a eucalipto y esos aceites esenciales se están secretando en estas cavidades esta cavidad fíjense que es una estructura de origen visígeno visígeno es cuando para formar digamos esta estructura se van rompiendo las células internas y van dejando las partecitas de esas células eso significa de origen visígeno al contrario de lo que sería un origen esquizógeno como por ejemplo en un conducto resinífero donde las células simplemente agrandan el espacio intercelular pero no se rompen para poder generarlo sino simplemente se van apartando para generar el espacio pero no es este el caso ¿sí? este sería una cavidad secretora de origen lisígeno y secretora de aceites esenciales y nos vamos hacia la otra epidermis vamos a ver que sería esta la otra epidermis también alcanzamos a distinguir la cutícula que en este caso quedó transparente no se tiñó acá estamos viendo un estómago pero fíjense que no se ve igual que el que veíamos en la otra epidermis probablemente porque lo ha agarrado en sección longitudinal recuerden que acá los estomas están todos dispuestos en forma desordenada entonces cuando pasa el corte algunos quedan en sección transversal pero otros los agarran en sección longitudinal y estas que serían células epidérmicas típicas en muchas de ellas se ven los núcleos o sea que acá podemos estar seguros de que esto es una célula viva y hacia adentro también vemos clorenquima en empalizada si yo lo voy a achicar un ratito y fije uy vamos a volver fíjense que acá tenemos clorenquima en empalizada hacia un lado y clorenquima en empalizada hacia el otro lado esto es típico de hojas que viven en ambientes serofíticos esta hoja es una hoja joven que llega a tener un poquito de clorenquima esponjoso en el medio si uno lo ve así podría decir que esta hoja es de tipo isolateral sin embargo acá no lo vemos pero nosotros que lo conocemos cuando cortamos hojas bien maduras de eucalipto vemos que toda esta zona central también es ocupada por clorenquima en empalizada cuando todo el mesófilo está ocupado por clorenquima en empalizada se dice que la hoja es tipo homogénea y eso es típico de hojas de hojas pertenecientes a especies que están muy muy adaptadas al ambiente serofítico o sea cuanto mayor proporción de clorenquima en empalizada tenga más adaptada va a estar al ambiente serofítico eso generalmente también está acompañado por una cutícula más gruesa en la zona del asesillo acá no vemos el asesillo central vemos uno lateral podemos ver que está acompañado por tejidos de sostén en este caso sería colenquima tipo angular acá también vemos que también tiene fibras en este caso serían extrasilemáticas y el silema que no se alcanza a distinguir muy bien porque probablemente no lo encontró en el corte en una sección bien transversal si lo pudiéramos ver bien acá tendríamos el floema indicando silema hacia esta cara esta sería el epidermis adaxial y el floema hacia la otra cara indicando que esto es un epidermis adaxial fíjense que bien que se ve acá el estómago vamos a tratar de agrandarlo un poquito un estómago abierto con la presencia del ostíolo las dos oclusivas y la cámara subestomática se dan cuenta entonces las diferencias entre hoja dorsi ventral y la hoja isolateral en este caso o que también lo podríamos comparar con una de paréntesis homogéneos paréntesis en empalizada homogéneo no hay dudas no profe no profe entonces simplemente nos vamos a pasar esta hoja que está acá al costadito vamos a agrandarla no antes de agrandarla les quiero mostrar fíjense que toda hoja va a estar completamente rodeada por la epidermis acá no la alcanzamos a ver en forma completa sino que solamente tenemos fotos de un sector pero acá vemos un epidermis y la otra epidermis fíjense estas células gigantes que aparecen en una de las epidermis estas son células especializadas de este epidermis esta es una gramínea fíjense que es de la usina índica o pata de gallina o pata de gallina una maleza muy común en esta zona que presenta en este epidermis estas células grandes estas son las células uniformes que Sara cuando dibujaba la epidermis de gramínea en vista superficial les decía que en esa vista no se alcanzan a identificar porque en vista superficial son iguales que las células típicas bueno para poder identificarlas necesitamos el círculo transversal y en ese círculo transversal vemos que son células muy grandes